En las buenas y en las malas, en la victoria y en la derrota, el equipo siempre tiene que estar unido. Hay quien creía que no íbamos a volver a ganar nunca más. Hay quien creía que esto no podía ser posible. Y siempre, pues desde el respeto, creo que las cosas siempre salen y surgen y brotan mejor. Cuando hay un equipo unido, cuando hay un equipo que lucha junto, que rema junto, que se saca la camiseta o los guantes o lo que haga falta y se pone a remar a saco en una misma dirección, es cuando el éxito asoma y llega, ¿vale? Hay que saber ganar, ¿vale? Hay que saber ganar, pero sobre todo hay que saber perder, ¿vale? Hay que saber que a veces se gana y a veces se pierde. En este caso, Sureños ha sido campeón del mundo por segunda vez. Y eso es gracias a un equipo que está unido, a un equipo que ha trabajado con ilusión, a un grupo humano que se ha ayudado entre unos y otros. Ha habido mucha ayuda humana entre varios miembros, ha habido motivación por parte de varios miembros. Ha habido también, pues obviamente, el punto de los administradores. En este caso también mencionar especialmente a Quilloberto, que pues hace siempre lo posible y se deja el alma y los cuernos y todo para que esto funcione y se sumen la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, repito, puedes ganar, puedes perder, pero lo importante es la unión, lo importante es el equipo, lo importante es sumar, lo importante es la calidad humana. Los éxitos a veces vienen y a veces cuestan más de que lleguen. Para que os hagáis una idea, hay más de 9.000 equipos. Hemos sido campeones por segunda vez con 9.000 equipos. Imaginaos poner 9.000 equipos en la Liga Española, por ejemplo. Solo en primera división caben 20, en segunda caben 22 y en primera red, que es la que viene después, caben 40. Son dos grupos de 20. Pues imaginaos para llenar 9.000 clubes, lo difícil y lo costoso y lo exitoso que es ser campeón del mundo y ser los mejores. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso viene con mucho trabajo, con una planificación, con un sistema de trabajo, por supuesto, con mucho compañerismo. Y así es como llegan los éxitos, así es como se ganan los campeonatos del mundo, como en este caso hemos ganado. Hemos ganado además sobradamente. Sueños ha sido campeón del mundo por bastante diferencia y en este caso no ha tenido que sufrir en exceso para conseguirlo. Sí que es verdad que ha necesitado horas de dedicación, con varios miembros que han dormido menos horas de las que les toca, etc. Así que hay que disfrutar, por supuesto, de la victoria, pero sobre todo lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro. Un futuro con luz, un futuro brillante, un futuro con estrellas, un futuro que en este caso, futbolísticamente hablando y a nivel de club, nos espera brillante. Esto no es algo puntual, ¿vale? Es la segunda vez que el club sureños es campeón del mundo, pero abrocharon los cinturones que esto sigue, ¿vale? Felicidades, campeones del mundo por segunda vez. Vamos a entrar ahora, vamos a dar todos los detalles, vamos a verlo todo bien, vamos a entrar dentro de clubs, vamos a ver la clasificación. Vamos también, por supuesto, a enseñar a mi equipo porque ha habido mejoras, me he mejorado el equipo, he podido maxear a la manzana podrida. Y algo que no he dicho, ¿qué echáis en falta? A ver, pensad un poco la gente que me ve siempre, que no he dicho, hola, 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 ¿qué tal? Bien, ahora ya lo he dicho, ¿vale? Venga, vamos a ello. Este triunfo no es solo el resultado de un partido, sino la ecuación de el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo, que se ha logrado por parte de todos. Esto es el resultado de todo lo que se ha construido a lo largo de las semanas y de los meses anteriores. Así que disfrutemos y miremos. Y bien, hemos sido campeones del mundo por segunda vez. Como podéis ver aquí, hemos conseguido un total de 290.607 puntos. Como podéis ver, la diferencia con el segundo clasificado ha sido de más de 30.000 puntos, 32.000 puntos de diferencia, lo cual en minifútbol es bastante, es una diferencia bastante amplia. Ya por no hablar de los demás clasificados, como pueden ser el FC United City, que fue campeón del mundo, también muy recientemente con nuestro amigo Diego de la Vega. Así que, como sé que vives mis vídeos, felicidades también. Y bueno, luego Elite de Vez, ha estado en cuarta posición. France Legend, tenemos también a Singapur Bros, que esta semana ha bajado un poquito. Estaban en top 3, top 4. Tenemos a Valers en la séptima, a Kickers the Division en la octava, Legends International en la novena, Vikings, Italy Kings, Spain World Football, Minifútbol PvP, con Disa Mistrade a la cabeza, Number One, bueno, Gamer Elite, también ha estado en la 15, este grupo de Uneta Telegram. Yo no le pondría eso a un club, pero bueno. Y bien, pues aquí tenemos el top 21 en este caso, pero lo importante es que Sureños, pues después de, como he comentado, mucho esfuerzo y dedicación, ha conseguido esta primera plaza del mundo. La verdad es que muy orgulloso de mis compañeros de equipo, de la alegría que esto supone, por supuesto. Y bueno, hemos sido primeros pues casi toda la semana por bastante diferencia. Hemos ido ampliando la diferencia con el segundo clasificado. Y bueno, pues la verdad es que no ha sido tan estresante ni mucho menos como la primera vez que, acordaros, ganamos pues in extremis en el último suspiro. De hecho, perdíamos por 10.000 puntos cuando quedaban 20 minutos para que acabara la liga. Y conseguimos con una estrategia impoluta pues remontar y ganar por 1.000 puntos de diferencia, 1.000 y pico. Esta vez no ha sido así. Esta vez hemos jugado pues obviamente mucho. Nos hemos quitado horas de sueño, por supuesto. Pero ha sido una semana bastante más tranquila, relajada. Y obviamente pues al ver que cada vez íbamos ampliando la diferencia, pues obviamente todo ha sido bastante más fácil, ¿vale? Ahora vamos a entrar dentro del club, dentro de los miembros. Lo voy a comentar también. Pero lo que vamos a hacer es entrar dentro de mi equipo y enseñaros cómo está actualmente porque hace días que no actualizo en este campo. Bueno, también comentar que no lo había dicho, que obviamente pues somos campeones de liga, ¿vale? Por supuesto, si somos campeones del mundo, pues también lo somos de liga. Y luego también pues obviamente campeones del país, ¿eh? Campeones de España, que de momento aquí no dan premios, ¿vale? Pero bueno, somos también ahí campeones de España, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos al equipo. Pues bien, ya estamos aquí. Y como podéis ver, pues mi equipo, obviamente aún le queda mucho por mejorar. Pero sí que es verdad que pues ha ido mejorando paulativamente. De hecho, ha mejorado bastante desde la última actualización, pues que os mostré. Hemos podido maxear a la manzana podrida, a The Putrefact Apple. La putrefacción hecha manzana que es mi primer jugador que consigo maxear después de estar más de un año parado sin jugar a minifútbol. Pues eso obviamente tiene sus consecuencias y obviamente pues tengo que volver a subir a los jugadores. No es que los tenga que volver a subir, sino que hay otra gente pues que ha jugado, no ha parado de jugar y obviamente pues tiene equipos mucho más tops, que es totalmente pues comprensible. Entonces me hace ilusión pues enseñaros a la manzana podrida que ha estado maxeada. Está al máximo nivel de titular en mi equipo. Estamos cerca también de subir a Babelgum, que seguramente va a ser el segundo que maxé, ya que la cuenta secundaria pues tengo algunas cartitas también por ahí. Todo eso aún me falta, aún tengo que conseguir más cartas para poder maxearlo. Pero bueno, tenemos una delantera top. La verdad es que a mí la 4-3-3 me está funcionando espectacularmente bien. Estoy goleando muchísimos partidos. Hay gente, bueno la mayoría de gente os diría, su formación es la 4-2. A mí me funciona mejor la 4-3-3. Me gusta pues a veces ir en contra de la opinión de lo que dice la mayoría. Pero bueno, y este es el equipo. Sí que es verdad que ya Stoyer se me empieza a quedar un poquito atrás, porque tengo jugadores muy buenos en comparación. También le pasa lo mismo a Chris. Y no me lo le pasa a The Lion. The Lion siempre cumple, ¿vale? A mí me sigue cumpliendo, aunque esté a 68. Pero bueno, la idea obviamente pues es tener mucho mejor equipo. Me queda muchísimo trabajo aún por hacer. Pero bueno, si igual veis el vídeo de aquí un año, este que estoy subiendo, pues igual ya lo tengo súper guay el equipo. Pero bueno, esto es muy relativo. Lo de las fechas y el tiempo cambia mucho a veces de cuando veis los vídeos a cuando luego las cosas como están actualmente, ¿no? Pero bueno, y bien, lo que vamos a hacer ahora sí es entrar dentro de club y vamos a comentar pues un poco la jugada. A ver cómo han sido los puntos y todo, ¿vale? Los vamos a nombrar ahí a todos y vamos a ver qué tal. Bien, y aquí tenemos las puntuaciones de la semana. Esto está grabado cuando faltaba un media hora para que se hiciera el reinicio. Pero bueno, no valían las posiciones. Por tanto, pues tenemos ahí al gran Javier que ha sido la persona que más puntos ha hecho del club. Así que enhorabuena Javier porque le has pegado un currazo increíble esta semana con los partidos. Tenemos también a Jonathan, nuestro amigo chileno. Chile es muy potente. Dentro de sureños hay varios chilenos. En esa segunda posición con 15.000 y pico puntos. Ya os digo, no es definitivo. Pueden haber sido algunos más porque esto está grabado un mini ratito antes de que acabara, ¿vale? Tenemos también a André con 14.000 y pico. Tenemos a Alberto. Muy buen también todos. Yo en este caso un servidor. He acabado en quinta posición del club. Con 10.289 puntos. Tenemos a José Manuel, a Paulo Mouris, a MA, a Miguel Ángel en la octava. Tenemos también a Manuel Gutiérrez, el gran Manuel Gutiérrez. Mientras tenemos aquí un dato que pone que se me acaba la batería. Pues muy bien. ¿Y yo qué quieres que le haga? Pues ahora pondremos a cargar el móvil. No os preocupéis. Tenemos también a Álvaro Pérez en la décima. Tenemos aquí a la fuerza chilena Brian Quiltro en la undécima posición. Al admin, al administrador, a la mano derecha diríamos de Berto de Quillo, del fundador de sureños, Rafa Bonilla. Tenemos también en la posición número 13 a Joaquín de Luis. Y bueno, aquí tenemos al boss en la 14. No solo eso, los puntos que hace, sino todo lo que aporta con otras cosas. Todo lo que se implica. Creo que es mucho más meritorio que estos 6.000 puntos que pone el casillero. Tenemos en la 15 a Luis. Tenemos también aquí a Guayito en la posición número 16. Nuestro amigo Josep. Tenemos también aquí a Mantutu la Mirade en la 17. Tenemos a Rubén Corral. Tenemos también a Juan Antonio. Aquí tenemos a Víctor Díaz en la 20. Mira todos los puntos que han sumado. Y bueno, vamos mirando por aquí. Ya más para abajo. Tenemos también a Jordi Fernando Hugo Jonathan. A Kilian Carlos. Yosu Salvatierra. Nuestro amigo Yosu. Y Bailo también. Tenemos también aquí a Sarita. Este West que lleva mucho tiempo en el club. De los primeros que entró, me parece a mí. Según tengo entendido. Que está ahí. Es griego. Es el único jugador de habla no hispana que permanece dentro del club. Es un jugador griego. Así que si ves el vídeo, que no creo que lo veas. Pues bueno. Pues enhorabuena también para ti. Por supuestísimo que sí. Siempre cumpliendo y al pie del cañón. Tenemos también a César. A Cristian. Tenemos a Polaco. A Dani. Antonio Martín Sevillano. A Pedro. Al gran Pedro Rodríguez. Tenemos a Toni. Tenemos a Edgardo. A Javier Fernández. A Francisco Javier. Tenemos también a Unardo. A Ulogio García. A Gerard Gironés. Y a Jan. Cierra la clasificación. Pedro. Que entiendo que habrá salido a donar este Pedro. Me parece a mí. Me da a mí que sí. Que los puntos aquí en algunos no son reales. ¿Vale? También hay que sumar. Pues yo con mi cuenta secundaria. He hecho algunos puntos también aquí. Igual que otros tantos miembros. Que hemos podido sumar. Y bien chicos. Chicas. Espero que si no estáis suscritos. Os suscribáis al canal. A mí me ayudáis un montón. Y este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Y nada. Próximamente. Como he dicho ya en vídeos anteriores. Subiremos contenido. Subiremos el vídeo de cómo ganar partidos. Un truco muy efectivo. Que os va a gustar. A la gente que no lo uséis. Porque sí que hay gente que seguramente. Pues también lo haga. Y estad atentos. Porque ese sí que ya se viene prontito. Lo voy a intentar hacer muy prontito. ¿De acuerdo? Cuidaros mucho. Gente. Chao. 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 Chao.